Me cuenta, juntos por el cambio, tiene que presentar un presupuesto con equilibrio el primer día, tachar todos los gastos que sean necesarios para que haya equilibrio. ¿Incluidos los políticos? Empezando, empezando por los políticos. Si acá la política no es un ejemplo, acá el Estado, vos lo sabés, el Estado, Agus, ha estado al servicio de los políticos, sus parientes, sus amigos, en los últimos 50 años. Acá uno analiza, y quiere decir que se ha ido bien, todos los que están cerca del Estado, y a los que están trabajando, se levantan a las 7 de la mañana, todo el día, toman un transporte público. ¿Pero es un recorte como el de ahora, o como el que está haciendo más ahora, o más profundo? Pero mucho más profundo, mucho más profundo, porque no podemos seguir teniendo déficit. Ya el mundo nos cree más nadie de que somos gente que vamos a cumplir con nuestros compromisos. Ese es el uno, ¿el dos? El dos, esta reforma laboral que realmente permita que la gente entre al mercado laboral. O sea, bajamos impuestos. Y bajar impuestos, y bajar impuestos. Todo eso tiene que estar simultáneamente, porque lograr ser creíbles otra vez va a costar...